Un gusto tener aquí a la doctora Cristina Solano, encargada responsable del área de divulgación del Centro de Investigaciones en Óptica y además ella misma investigadora. Qué gusto, doctora, que regrese. Muchas gracias. Y sobre todo saber las actividades del CIO que son importantes para la ciudad. Exactamente, sí, tratamos de mantener el contacto con la ciudad. ¿No se fueron de vacaciones? ¿Están trabajando? Ya acabamos de regresar, acabamos de regresar. ¿Y ya empiezan las actividades? Sí, empezamos luego ayer con los cursos de verano, pero es proyecto por semana, así es que si todavía hay algún interesado. ¿Cursos de verano para niños? Para niños de 8 a 12 años. Muchos de 12 años. Que quieran acercarse a la ciencia. Exactamente, y son actividades ligeras, bonitas, divertidas, digamos, pero sí las introduciendo en ciertos temas y que vayan pensando. ¿Ya hay una comunidad en la ciudad que se acerca mucho al CIO? Yo creo que sí se les agotan las localidades. Sí, ahorita tenemos, sí, todo depende, claro, de las vacaciones de los papás y todo, entonces no siempre es fácil, pero sí, sí tenemos un espacio. ¿Espacio para...? O sea, ¿cuántas semanas hay todavía de actividad? O sea, son tres semanas en total, entonces podrían entrar la segunda y tercera semana. La tercera semana. Sí, exacto. Es solamente una semana. ¿Tienen costo? Sí, tienen costo, 600 pesos por semana. Muy bien. Si no podemos de otra forma, bueno, la cuestión presupuestal este año está muy difícil y además tenemos que sacar los materiales porque sí, tratamos de darles rojo. Pero los niños se van a divertir y van a aprender. Mucho, sí, exactamente, tener un poquito, llevan la bitácora, llevan un registro de lo que están haciendo, entonces que vayan teniendo un poquito la disciplina. ¿Van al mismo CIO? Sí, en el mismo CIO. No hay que hacer ningún otro trámite. Sí, no, en el mismo CIO, ahí conmigo. Bueno, ¿y luego qué sigue? Tenemos el jueves el club de ciencias para niños, es a las cuatro y media el jueves, este club quiero hacer un poquito diferente, quiero hablar de estructuras, pero generalmente siempre explico el tema y hacen los experimentos, ahora quiero que empiecen haciendo experimentos y a ver cómo nos va. Exactamente. ¿Es una actividad que se agota en un solo día? Es, es nada más, son hora y media, una hora más o menos. Los jueves, sí. Exactamente, es completamente gratis, es mantener el interés y que los niños vayan conociendo cada vez otra cosa. ¿Y se van a estar llevando a cabo ya cada jueves? Sí, el primer jueves de cada mes, es una vez al mes, sí. Desgraciadamente no podemos hacerlo más seguido, es bastante preparación para mí que requiere hacerlo y pues tenemos otras actividades, estamos tratando de abrir las primeras salas del museo para el fin de año y es mucho trabajo. Platíqueme del museo. Un pequeño museo que tenemos, vamos a... ¿Y enfocado en cuestiones de óptica? De óptica, completamente, va a ser el único museo que está dedicado a óptica y en el cual también se va a hablar sobre las cosas que se relacionan en el CIO, o sea, que hacen en el CIO. Entonces ahorita estamos preparando las salas de fundamentos básicos, de experimentos básicos y todas ellas pues tratar de mostrar de alguna forma un poco interactiva, un poco agradable. Bueno, muy agradable, lo que queremos es que puedan tener una buena experiencia. ¿Hay espacio ahí en el CIO para llevar a cabo? Se está ampliando. Teníamos un pequeño museo hace dos años, lo quitamos, 150 metros cuadrados. Este en total estamos nada más a la primera... en el primer piso en total va a tener 1.100 metros cuadrados. Entonces sí creció. Sí creció. ¿Implica que pongan aparatos o...? Implica hacer... sí, exactamente. O sea, yo puedo hablar de reflexión, pero cómo lo hacemos de una forma segura, que se vea bonito, que se vea tranquilo. ¿Para eso va a ser para niños y adultos? Sí, exactamente. Decimos, bueno, niños, yo lo podría centrar más o menos secundaria, pero en realidad está abierto para todos y a veces... ¿Y ahí no impactó el recorte de recursos a los centros de investigación? Sí, sí, pero bueno, la primera parte se hizo con el año pasado, lo acabamos ahorita... por eso nada más tenemos el primer piso. Estamos atorados ahorita con el segundo piso y con un plan de planetario que vamos a tener, pero ahorita no lo vamos a poder echar. Ahora, beneficiando esto a los sistemas educativos estatal y a los privados en León, ¿no se podrá hacer una cooperacha por ahí? Eso quiero hacer y quiero hacer de otro... o sea, sí, sí, ese es un poquito el plan, tengo que convencer a ciertas personas para hacerlo, establecerlo bien, cómo serán los donadores, cómo llega el dinero, cómo se va, o sea, hacer algo muy transparente, por supuesto, ¿no? ¿No le gustan estos mecanismos ahora de fondeo que hay en internet o no entran dentro de esa pregunta? Yo creo que vamos a sacar la chorrala de alguna forma, porque sí, sí vamos a tener que tener algo, un fondo bueno para poder tener el apoyo de los ayudantes, guías, tener guías, que en realidad para un muchachito que quiera, que lo podamos entrenar, que esté de guía... ¿Servicio social? Es cuestión vocacional. El problema de los servicios sociales es que no es un compromiso tan fuerte y nos pueden dejar plantados, tenemos que hacer algo más. Exactamente. ¿Pero creen que se estará operando en diciembre? Queremos abrir o ponemos una parte en diciembre, en diciembre, entonces. Ya nos lo viene a anunciar. Ya, no, por supuesto. ¿Y la invitamos también la semana que entra o...? En 15 días. En 15 días para hablar del próximo eclipse de sol. El próximo eclipse de sol. Es total en Estados Unidos y como yo digo, son muy buenos en mercadotecnia, van a decir que ellos lo hicieron a propósito para que fuera ahí, pero no, no pasa, es un accidente. Aquí será parcial. Aquí será parcial, pero sí quiero que estén enterados cómo se puede ver y sobre todo cómo lo pueden observar si están interesados. Es siempre algo muy bonito, muy interesante, muy divertido. ¿Qué porcentaje habrá aquí de ensombrecimiento, como se le llama? Es, creo que era, ay, no recuerdo si era el 40%. No se va a alcanzar a notar. Sí, bueno, si se ve, sí. O sea, se puede... No, digo, con la luz del día, ya ve que... Ah, no, con la luz del día no, no tanto. Ese sí no, ese sí no. Pero sí la proyección y eso se ve muy bien y es bonito. Platicamos en 15 días para que nos enseñe también cómo observarlo sin arriesgar y ningún daño a la vista. Eso es lo más que preocupa, que tengan la curiosidad, pero que siempre sus ojos, que les duren mucho tiempo y los puedan disfrutar. Entonces, actividades importantes ya en el semestre que se inicia. Estamos trabajando, exactamente. Además de cursos de verano y clubes de ciencias, seguirán nuevas cosas. Sí, y además, bueno, una invitación a las escuelas que requieran alguna conferencia, algún taller. Con mucho gusto los programamos y los atendemos en la medida de nuestras posibilidades. Todo sobre óptica. Todo. Puede ser sobre física, puede ser física, puede ser de alguna forma también estenderlo. Si tienen algún problema de algún tema específico, también podremos pensar. Muchas veces es energía, ecología, de esa forma se puede atender. Muy bien, doctora. Pues con mucho gusto. Aquí la esperamos seguido. Perfecto. Acuérdense que nos gusta mucho su visitación. Muchas gracias. La doctora Cristina Solano es investigadora en el CIO, Centro de Investigaciones en Óptica, que se encuentra ubicado aquí en León y también se responsabiliza del área de divulgación ahí mismo en la institución. Vamos a continuar, vamos a hablar sobre el tema Ciudad de los Niños con expertos en el tema educativo y en el tema de respeto a derechos de los niños. En un momento.